¡Suscríbete al canal! Y papel estampado puede ser cualquier estampado de fantasía alusivo al 14 de febrero Vamos a ayudarnos con el lápiz adhesivo y vamos a pegarlo, ir pegando poco a poco Y especialmente en las orillas vamos a ir poniendo lápiz adhesivo Y vamos a ir pegando poco a poco sobre el rollo de papel Una vez que ya hayamos cubierto la totalidad de nuestro rollo Vamos a cortar los excesos, tratar de irlo lo más derecho posible Cuando lo hayamos cortado, si en la orilla te falta un poquito de pegamento Hay que ponerle ese momento de ponerlo Y vamos a cortar el exceso de las orillas que es donde principalmente vamos a tener sobrantes Y ahora si nos podemos ir derechitos Una vez que ya lo tengamos cortado Vamos a aplastar una parte y la otra también, pero en diferentes sentidos De tal manera es que nos va a quedar un triangulito Cuando ya tengamos listo este triangulito Vamos a engrapar de un lado Auxiliándonos con la engrapadora Vamos a ponerle dos Y vamos a rellenarlo por el otro lado con dulces o con algún regalo que nosotros querramos dar Y una vez que lo hayamos puesto lo que querramos Lo vamos a cerrar por el otro lado Igual con la engrapadora Si no quieren engraparlo pueden utilizar diurex o sintescoche El chiste es que quede cerrado Una vez que ya quede cerrado Con ayuda de una perforadora vamos a hacerle un pequeño hoyito En ese hoyito vamos a ponerle un mecate, un cacho de mecate o mecailo Y si no les gusta el mecate o no lo encuentran con un listón o con cola de rata Y en esa cola de rata vamos a ensartar algunas figuras de corazón O algún otro pequeño detalle Estos corazones son los que me sobraron de las tarjetas Así que pueden utilizar y aprovechar Pueden poner fomi diamantado, pueden poner X cantidad de cosas Y con esto ya habremos terminado nuestro dulcero o candy box Listo para regalar en este 14 de febrero Listo para regalar en este 14 de febrero